Es una auténtica, pasado. Ahí tenemos a la italiana Viviana Botaro, muy concentrada. A continuación veremos a Sandra Sánchez. Hay que decir que tanto la italiana como la española en su cuadro de clasificación, bueno, han ganado, se presentan a este punto definitivo de la competición, a la cara en final. Ahí tenemos ya a Sandra Sánchez. Sí, la cara que lleva Sandra es... va directa a lo objetivo que quiere. Sí, la gran favorita. Sí, han ganado tanto Sandra como Damián, han hecho un campeonato sencillamente... Impecable, impecable. 5-0 todas las rondas, se presentan en la final como actuales campeones de Europa y sin haber cedido ni una sola bandera en todo el campeonato. Y bueno, también tienen la suerte, que es una pequeña ventaja, de salir de color azul. Eso significa AO, es el último en participar, en presentar su ejercicio, su cata. Siempre ejecuta el primer cata en la atleta de color rojo. Y así tienen la referencia, lógicamente en este caso, ACA de rojo, la competidora italiana. Ahí la tenemos. Viviana Botaro. Ya fue... Subcampeona europea el año pasado porque perdió la final, precisamente con Sandra. Con Sandra, sí. Además, siempre que se han encontrado Sandra la gana, esperemos que hoy, más de lo mismo. Vamos a ver, hemos visto, por ejemplo, la categoría de cúmite, combate. Se entiende ahora la rotación del cata, ¿no? Es este. Sí, para aquellos que están viendo la televisión ahora mismo y no saben lo que es un cata, es una serie de movimientos, una ejecución, es un combate imaginario contra adversarios imaginarios y viene a evaluarse un poco como un ejercicio de gimnasia rítmica, en el que se premia la actitud física, la técnica, el equilibrio, etcétera, etcétera. No hace falta tener demasiados conocimientos de karate para poder ver claramente la diferencia entre un competidor y otro, el nivel. La italiana es muy, muy buena, pero el ejercicio de Sandra es aún mejor, ¿no? Si todo va normal, se verá la diferencia. Se nota que somos españoles. Vamos con ello. Bien, ahí ya tenemos. Último plano, ahí al fondo. Ahora se está disfrutando de una lista de catas que va eligiendo, lógicamente, al llegar a este punto, a la final, siempre se tiene reservada, pues, la de mayor dificultad, que es aquella que, bueno, no sé, te puede dar ese título, ¿no? Los competidores de cata, sí, suelen jugar un poco con los catas que mejor manejan y si tienen la posibilidad, según van pasando eliminatorias, de dejar el mejor, el de mayor dificultad, el de mayor calidad, el que mejor ejecutan para la final, pues, qué duda cabe que así lo hacen. Y, bueno, este cata que está ejecutando Viviana Gotaro, es el cata Superimpey desde una difícil ejecución. Y vamos a ver cómo lo culminas. Un cata largo. Recuerden, hay cinco jueces. Que son los que tienen que... Es fácilmente para el espectador, porque la competidora italiana va de rojo, Sandra va de azul, hay cinco jueces. Al acabar la ejecución de los dos catas, sencillamente levantarán la bandera y votarán, según su criterio y diferentes valoraciones técnicas y tácticas, el cata que ellos consideran que ha sido mejor ejecutado. Ahí tenemos la disposición sobre el tapiz, ¿eh? Los cinco jueces. Tres en primer término. Tres en segundo término. De momento el cata que está haciendo va muy bien. La verdad es que es una grandísima competición. Bueno, no en vano el finalista, ¿no? Lleva una trayectoria de más de una década en campeonatos europeos y mundiales. Viviana Gotaro. Mira, por ejemplo, en el último mundial, en 2016, ¿no? Tanto Viviana como Sandra compartieron bronce, ¿no? Porque el título fue para la japonesa Kiyo Shimizu, mientras que la plata para Egipto, una gran potencia, fue para la egipcia Sara Sayo. Sí, la verdad que ahora mismo Sandra Sánchez es la número uno del ranking mundial. Igual que también Quintero, en su categoría masculina, obviamente. Tenemos la suerte de estar en un momento... Bueno, no es ahora el único momento dulce del cata español. Sí que es cierto que lo que está haciendo sobre el damián es algo completamente increíble, pero tradicionalmente el karate español siempre ha puesto muchas medallas del karate a nivel internacional desde que yo era muy chiquitito, desde los años 80, que tengo uso de razones de cuerdo. Bueno, ahí tenemos a Sandra. Ahí tenemos a Sandra, que recientemente, pues entre todo, ha conquistado su segundo título de campeón de la Liga Mundial. Sí, este es su cuarto campeonato de Europa. El primero que hizo fue en el año 2015. Y lleva tres oros y vamos a ver si consigue el cuarto. Cata, apuren dentro de una lista de elección de catas. Este cata nadie lo hace mejor que Sandra. Tenemos en la silla adecuada de España, seleccionada nacional de cata, Jesús del Moral, que es entrenador de Sandra, y su marido. Tiene ahí seguramente las piernas un poco temblorosas por todo lo que implica. Al igual que esta mañana, ¿no?, con Laura, el caso de Laura Palacio, ¿no?, también. Sí, nuestro bronce en comité de esta mañana en Laura Palacio. También tenía ahí el apoyo de su marido y entrenador, Javi Orán. Y lo felicitamos desde aquí por esa merecida medalla de nuevo internacional. Con respeto, ahí en la grada, de vez en cuando algún aplauso. Sí, el público de karate suele ser muy, muy, muy respetuoso, tanto en la modalidad de comité como la de cata, pero en cata especialmente. Cuando sale el deportista a ejecutar el kata en el centro del katami, es un silencio sepulcral que solamente se rompe con unos aplausos y con unos gritos de ánimo al acabar el kata. Es uno de los valores que intenta transmitir el karate día a día, que es ese respeto. Sandra es la número uno, ¿no?, del mundo desde hace tres años consecutivos. Lo que está haciendo Sandra realmente es algo increíble. Ahora con el circuito mundial de la Premier League que organiza la Federación Mundial, los deportistas tienen la suerte o la posibilidad de estar constantemente compitiendo a alto nivel, sumando una serie de puntos que, por otro lado, a partir de muy poco, empezarán a sumar esa puntuación para la deseada clasificación olímpica de Japón. Le costó trabajo, ¿no?, entrar en la selección española, ¿no?, pero ya en, fíjate, no hace tanto, en 2015, digamos, tuvo esa oportunidad y desde entonces, pues, ha conseguido medalla en todos los campeonatos en los que ha participado. Campeonato de Europa, número uno de la Premier League en el Instituto Mundial, ¿no?, obviamente, en 2015, 16, 17, ahora estamos en el 18, fue con los Juegos de la Q, medalla de plata en los Juegos Mundiales y disputados en Rock Cloud, en bronce, como decimos, en 2016 en el Campeonato del Mundo, junto con la italiana Viviana Potaro. Pues ha finalizado su cata, ejecutada de forma, como siempre, es que es un cata que le va perfectamente, lo hace, como he dicho antes, mejor que nadie, por lo menos, esta es mi opinión. Ahora, ahora, ahora lo que queda a ver es la opinión de los jueces. Mínimo tres banderas azul. Bueno, ya me ha parecido ver moverse una bandera azul. Necesitamos tres, Javier, necesitamos tres como mínimo. Vamos a ver esa bandera. Bueno, se ha movido toda la bandera, lo que pasa es que he visto la azul, ¿eh? Pues 5-0 para Sandra. Cinco azules, 5-0. La supremacía también a lo largo de toda la competición ha ganado de esa manera tan rotunda y también a la italiana en la final. Viviana Potaro, por tanto, ahí tienen campeona de Europa, otra vez, otro título, otra medalla de oro para la número uno del mundo en la modalidad de jata individual femenino. 5-0. No ha cedido ni una sola bandera en todo el campeonato de Europa. Parece fácil. Aquellos que no sepan de karate, no sé si son capaces de entender lo que intento transmitir, no ceder ni una bandera en un campeonato de Europa con el nivel tan altísimo que hay es algo completamente increíble. Y Sandra, ahí la tenemos en su marido, con su seleccionador nacional, Jesús del Moral, celebrando esa merecidísima medalla de oro y lleva cuatro de manera consecutiva. De verdad que es... Ahí vemos el último término ahí, segundo término a la italiana. Estaría pensando... Disfrutando. Qué difícil voy a tener. Voy a tener arrebatarle el oro a Sandra, ¿no? Así ha sido. Primera medalla de oro para España en estos campeonatos de Europa. Y ahí en breve vamos a tener la oportunidad de ver, nos quedamos un poquito, bueno, no sé con la presencia de Laura Palacio, la mañana ahí con la medalla de Croce, pero ahora en lo más alto, a lo más alto del cajón, van a subir tanto Sandra como Damián. Y sonará el himno de España en honor al trabajo de estos grandes deportistas españoles. Y de nuevo dentro de la competición de karate, Kata, Kata siempre dándonos buenas opciones. Igual que también tendremos la oportunidad de ver, por ejemplo, en la jornada de mañana la competición por equipos, es un comité masculino, ¿no? Por ejemplo, ahí nos hemos llevado una pequeña sorpresa, ¿no? En categoría femenina, ¿no? En la competición por equipo, ¿no? Sí, las actuales campeonatos del mundo. Ahí en primera ronda entre Inglaterra. Sí, no. Al no estar ahí en Serbia no sabemos exactamente qué ocurre, porque es un equipo... Un supercomparto experimentado, unas grandes competidoras. Última a sus campeonas mundiales. Por eso, desde ahí la sorpresa, ¿no? Sí, la confianza en el último día, ganando a ese equipo prácticamente imposible de batir, que era el de Fisto. Y, bueno, ha caído en primera ronda contra Inglaterra. Ahí tenemos Sandra. Ahí tenemos. A Fosforo. Merecido. En primer lugar, el protocolo marca la entrega de medallas a la primera final, que ha sido... la de Cata individual femenina. Dos bronces en primer término, en primer lugar. Vamos a la izquierda, a la italiana, a la izquierda de sus monitores, a Viviana Gotaro. Ha sido, como he comentado, como hemos comentado, la reedición de las finales, tanto masculina como femenina, con el mismo resultado. Resultado favorable a los españoles, a los competidores españoles. Están mostrando una diferencia entre Sandra y Damián con sus rivales. lo es verdad. Viviana, Paco, da la sensación de que en Europa no tienen rivales. Además, en los últimos años lo están corroborando día a día en el trabajo que hacen en el tratamiento de Europa y es algo que nos estamos mal acostumbrando porque no es nada fácil lo que están haciendo, tanto Damián como Sandra. Claro, te acostumbras a que siempre esté allá arriba que parece que no. esto si es difícil llegar aún más lo es más de esas de las temporadas y de los años como hace Sandra que va a subir. Ahí la tienen a lo más alto del cajón. Medalla de oro, otra. Aquí tenemos nuestra campeona Sandra Fanchet con su medalla de oro al cuello un año más y por cuarto consecutivo. Igualando a los cuatro oros de Damián. Eso es, ahí en lo más alto del cajón, Sandra, se ha programado ganadora. Las notas del himno nacional español. Suena el himno. Ahí veíamos a Hugo Quintero con la medalla de España, el padre de Damián orgulloso de su hijo, de Sandra y de toda la expedición española. Como para no estarlo, la foto de las cuatro en lo alto del cajón, ya sabemos, bronces, la plata y el oro para Sandra Sánchez Jaime y ahora el turno será para la categoría masculina. A ver, por mucho que... la que... es un poco que...